Como ustedes saben, hoy es primero de diciembre. Hoy empieza diciembre. Lo que quiere decir que es el último mes del año y estamos en cuenta regresiva para Navidad. Y para eso tenemos que estar preparados. Así que empezaremos con nuestros vasos navideños para la temporada. Cada quien en un vaso de candy cane para sus bebidas durante la temporada. Durante este mes, por favor, cada quien. Un vasito, un vasito. Yo voy a querer tomar un poco más. ¿Cómo saben? Todos estamos muy ansiosos porque llega Santa Cruz. Bueno, yo estoy muy ansioso. ¿Ve tú, mamá? Muy. Majo, Manti. Necesitamos un calendario que nos recuerde cuántos días faltan para que llegue la Navidad. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos un calendario. ¿Estás bien? Este calendario es para María José. Aquí, en cada cajita, vamos a abrir uno por día y va a salir un regalito. hasta que llegue la Navidad. ¿Ok? María José, este es tu calendario del día. Pero, esperen, bueno, ahorita les explico cómo fue el consejo. Para que estén listos para este fin de año. ¿Ok? ¿Ok? Para el papá, hija, porque es roja... Para este fin de año. Para este fin de año. Para este fin de año. ¿Ok? Para este fin de año. Juntos 2,5,1,2,3,4,3,4,1,2,3,4,3,4,1,2,5,2,4,4,2,4 in9,2,4,1,2,4,3,4,4,1,2,3,7,4,4,5,4,2,2,4,2,0,3,1,3,2,4,3,3,2,1,2,0,2,3,2,1,2,1,4,1,2, ¡Suscríbete! 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 Y a María José le salió... ¡Una corona! ¡Una corona de viento! ¡Ay, qué bonita corona! A ver, enséñamela. Muy bien. Y a Santiago le salió... ¡Dartbol! ¡Sabía! A ver... ¡Dartbol! A ver... ¡Dartbol! ¡Navideño! ¡Navideño! Pues niños, ya llegó la Navidad. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz